Lidia Avila Apenas te conozco y cargo con tu imagen Te juro que mis ojos te ven en todas partes Lo que me está pasando jamás lo había sentido De mi te has adueñado y siento re bonito Si tu eres el amor no dejaré que te vayas Abriré mi corazón para que llegues a mi alma Si tu eres el amor contigo quiero compartir Todo lo que tengo yo voy a tu lado vivir Si tu eres el amor quiero que vivas en fin Abriré mi corazón y la luz me pare de vivir Si tu eres el amor no dejaré que te vayas en fin Apenas te conozco y cargo con tu imagen Te juro que mis ojos me ven en todas partes Lo que me está pasando jamás lo había sentido De mí te has adueñado y siento re bonito Si tú eres el amor no dejaré que te vayas Abriré mi corazón para que llegues a mi alma Si tú eres el amor con ti quiero compartir Todo lo que tengo y voy a tu lado vivir Si tú eres el amor quiero que vivas en ti Abrirame con tu calor y hazme parte de ti Si tú eres el amor no dejaré que te vayas Abriré mi corazón para que llegues a mi alma Si tú eres el amor quiero que vivas en ti Abrirame con tu calor y hazme parte de ti Abrirame con tu calor y hazme parte de ti Ay ay ay, segundo sencillo de este material de Lidia Avila ¡Preciosa canción! ¿Esta de quién es Lidia? ¿Cómo? ¿Esta de quién es? Esta canción es de Ciro Pañagua ¿De Ciro Pañagua? Así es